Tiene la palabra el diputado Enrique Cesarini. Gracias señora Presidenta. Es para adelantar el acompañamiento a la presente declaración, entendiendo verdaderamente la importancia que tiene este corredor bioceánico ferroviario, no sólo para nuestra provincia, sino para todo el centro de nuestro país. Y haciendo una breve reseña a lo que hablaba el colega diputado de la historia, sí me parece resaltar la visión que tuvo en su momento el dirigente Vicente Sadi y también Arnoldo Aníbal Castillo. Dos dirigentes que hoy realmente nos tenemos que sentir orgullosos de haber tenido en nuestra provincia y que hayan sido quienes conducieron en algún momento esta provincia. Porque sí miraron hacia adelante, sí miraron hacia el futuro y sí vieron en el corredor bioceánico, en el paso de San Francisco, en esa tan importante integración, la posibilidad de desarrollo de nuestra provincia. Y desde ese momento se vino trabajando de una manera o de otra en este corredor, pero en los últimos años cada vez fue tomando más impulso la posibilidad de que ese ambicioso proyecto se haga realidad. Y puedo dar fe de eso, porque un proyecto que en un principio se veía como un mero sueño, nos vamos dando cuenta que cada vez está más cerca de ser una realidad. El proyecto que arrancó diciendo, bueno, vamos a hacer un corredor bioceánico ferroviario con un interés fundamentalmente de índole provincial, empezó a tomar volumen, cada vez se empezaron a sumar más actores a esa iniciativa, a tal punto de que de ser un corredor bioceánico ferroviario del NOA pasó a ser del NOA Centro. Y esto se produjo por distintas gestiones que se han hecho, de las cuales de alguna manera pude sumarme y ser parte y contribuir con un pequeño granito de arena que fue a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri, tratar de aglutinar a distintos gobernadores, tanto del NOA como del centro, que se vieron comprometidos en acompañar este proyecto, que ya de un proyecto simple pasó a ser un proyecto ambicioso, porque ya no hablábamos solo del corredor bioceánico ferroviario, sino hablábamos también de la concreción de puertos multimodales de carga y de transferencia y de acopio en la localidad de Recreo, en la localidad de Tinogasta. Tuve la posibilidad de, con quien era intendente de Recreo, Roberto Herrera, tener reuniones con la gente de Arcor y distintas empresas radicadas en Recreo, que se veían sumamente interesadas en que este proyecto empiece a tomar parte, y realmente lo veían esa salida al Pacífico que tanto pregonábamos como una realidad. Este proyecto al cual se empezó a sumar Santiago, se empezó a sumar Tucumán, se empezó a sumar La Rioja, se empezó a sumar Córdoba, se empezó a sumar San Luis, y empezó a sumar un volumen ya de referencia, y es ahí donde se empezaron a hacer distintos estudios. Y tuve la posibilidad de acompañar, que sí quiero referenciar, porque hay veces que hay mucha gente que trabaja en este tipo de cosas, desde un lugar donde no se lo valora mucho, pero más allá del trabajo constante que tuvo el vicegobernador de la provincia, actual vicegobernador, que donde va siempre habla del corredor bioceánico, quiero resaltar a una persona que ha trabajado en silencio, pero con mucho compromiso, José Pepe Blas, un conocedor ferroviario de muchos años, con el cual tuve la oportunidad, con gente que vino, en ese momento del Ministerio de Transporte de la Nación, recorrer parte de ese trazado, y percibir el trabajo que él hizo, en el diseño de todo el tramado nuevo, para que este proyecto sea una realidad. Hay mucha gente que ha trabajado silenciosamente y que aún lo sigue haciendo, y cada vez quienes por ahí tomamos participación y nos mostramos interesados, vemos que este proyecto va avanzando y va avanzando, y concretamente puede ser una realidad. Y recuerdo perfectamente, y quizás quien tiene más contacto en Tinogasta, hasta como el diputado Ávila me puede referenciar, hablar con los viejos conocedores de esas localidades, y nos decían, cuando se fue el tren, se nos fue la vida. Esa frase me quedó reflejada lo que la localidad y la gente de esas localidades sentía al ver llegar. Gente de 40 y 50 años que decían que en su juventud se levantaban al sentir la locomotora llegar. Y es ahí donde uno empieza a valorar realmente la necesidad y la importancia de este corredor bioceánico. Que no es solo fomentar la integración, sino es fomentar el desarrollo productivo de esas zonas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué esas zonas, Tinogasta, Fiambalá, y todas esas localidades, que leemos libros donde nos hablan de los kilos y kilos de uva, y de cosas que se producían y hoy no existe? Más allá de que por ahí, con distintas políticas que lleva adelante el Estado, buenas o malas, tratan de acompañarlo, pero cada vez vemos que hay menos productores, cada vez vemos que es más difícil poder ser generador de riqueza en esas localidades. Y claramente es porque no es rentable. Y no es rentable por la logística de transporte, porque es difícil las condiciones laborales, por la presión tributaria, y por un sinnúmero de cosas por las que debemos trabajar. Pero estoy convencido que este corredor bioceánico sí tiene que ser política de Estado y tenemos que estar todos comprometidos. Hay una factibilidad técnica y una factibilidad económica para que este proyecto sea una realidad. Tenemos que trabajar mancomunadamente para que Catamarca sea protagonista en este corredor bioceánico y podamos realmente tener esa tan preciada salida al Pacífico que estamos necesitando. Muchas gracias, señor presidente.